Si, adelante ¿Se puede? Pase, por favor Es aquí crédito, ¿no? De... del banco, ¿no? Si, señor, aquí concedemos crédito Yo estaba interesado en... ...pedir un pequeño crédito ...y cosa... ...tampoco mucho Ha venido usted al lugar adecuado Eh, le voy a hacer unas preguntas relacionadas con su posición económica Con mi posición, por sentado Sí Eh, es un chiste para romper el hielo más que nada Porque como siempre, todo esto es muy tenso Sí, bien Eh, usted va a solicitarnos un pequeño crédito y nosotros... Es un pequeño crédito Es... es pequeño Tampoco mucho Y nosotros seguramente se lo vamos a conceder Pero debo hacerle esta clase de preguntas Gracias Como por ejemplo, si tiene usted avales Sí Tengo dos avales Una avala de siete años y una aval de tres Lo que quiero decir es, eh, con qué cu... Caballero Bien Sí Que con qué cuenta usted Con los deos ¿Tiene usted, por ejemplo, un plan de pensiones? Yo estoy en una pensión que se llama Pensión de Florita Pero me pienso yo que Florita y yo no tenemos ningún plan porque... Era otro chiste, era por... Usted pide un crédito, qué cantidad y para qué Yo lo que quiero son 50 euros porque estábamos ahí en el bar, hemos pedido unas cañas y una ración de bravas con picante Y no... nos hemos quedado en blanco Digo, pues más cerco... Más cerco, eh... Y pido que sean 50 euros a 20 años Porque si pido 50 euros a 20 años, ¿cuánto estoy pagando al final? Unos 100 millones de pesetas, más o menos ¿Me valen el crédito? Vamos a ver, chaval Toma los 50 euros Coge la puerta ahora mismo No vuelves aquí en tu vida, eh A ver, señorita, si tenemos un poquito de control Oye, si quieres te lo pago a 50 años, eh ¡Ay! ¡Ay, cuántos palos me abrandan los orcos ahí!